Renato Por un largo caminito Una vaca me encontré Como no tenía nombre Violeta la llamé Oh, Violeta Qué hermosa que es usted Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice mu ¿Cómo dice? Mu Mu ¿Cómo dice Renato? Mu, ¿no? Como no tenía nombre Violeta la llamé Oh, Violeta Qué hermosa que es usted Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice ¿Cómo dice? Mu ¿Cómo dice? Mu Muy bien, Renato Muy bien ¿Otra vez cantamos? ¿Otra vez? Por un largo caminito Una vaca me encontré Como no tenía nombre Violeta la llamé Oh, Violeta Qué hermosa que eres tú Qué cosa Tiene nombre Violeta la llamé Oh, Violeta Qué hermosa que eres tú Con unos hojas dos grandes Y una boca ¿Qué dice? ¿Cómo dice la boca, bebé? ¿Cómo dice la boca? Una vaca me encontré Como no tenía nombre Violeta la llamé Oh, Violeta Qué hermosa que eres tú Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice Y una boca que dice ¿Cómo dice, Renato? ¿Cómo dice, Renato? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mu Muy bien Oh, muy bien Oh, Violeta Qué hermosa que es usted Con unos hojas dos grandes Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice Mu Por un largo caminito Una vaca me encontré Como no tenía nombre Violeta la llamé Oh, Violeta Qué hermosa que eres tú Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice ¿Cómo dice, Renato? Muy bien Muy, muy bien Bravo Renato, Renato Muy bien A ver, canta Oh, Violeta Qué hermosa que es usted Una sonrisa para mami Una sonrisa para mami Una sonrisa para mami Una sonrisa Muy bien Como no tenía nombre Violeta la llamó Oh, Violeta Qué hermosa que es usted Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hijito? ¿Ah? ¿Cómo dice la vaca? ¿Ah? ¿Cómo dice, bebé? ¿Cómo dice la vaca, bebé? Y una boca que dice ¡Mu! ¡Eso! Qué hermosa que es usted Con unos hojas dos grandes Y una boca que dice ¡Mu! ¡Mu! ¡Muy bien! ¿Qué, hijito? ¿Qué hermosa que es? ¿Qué? ¡Mu! 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 ¿Ah? ¿Mamá? ¿Mamá? A ver, hijito Agú 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 Los hojas dos grandes Y una boca que dice ¡Mu! ¡Mu! ¡Muy bien, Renatito! ¡Muy bien, mi Renatito! ¡Qué cosa! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira, be! ¡Mira, be! ¡Qué bonito, be! ¡Ahí está tu Miki! ¡Ahí está tu musiquita, no, hijito! ¡Ahí está tu musiquita, no! ¡Oh! ¡Se fastidió, Renato! ¡Se fastidió, Renato! ¿Quiere su baño, no? ¡Renato! ¿Te baño? ¿Te baño, bebé? ¿Te baño, bebé? ¡Sí! ¡Entonces eso! ¡Qué hermosa que es usted! ¡Con unas hojas dos grandes Y una boca que dice ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Chao! ¡Di chao! ¡Ya, mi bebé! ¡Ya! ¡Diga chao! ¡Chao, amiguitas! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Muy bien! ¡Chao, chao, chao!